¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Ok, bien. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Ok, bien. Ok, mi nombre es Domingo Suárez, vengo de la Ciudad de México y el día de hoy les voy a hablar un poquito acerca de la experiencia que hemos adquirido creando un sitio web de e-commerce en México. Hasta el momento creo yo que es la plataforma de e-commerce más grande de toda Latinoamérica, con dos millones de usuarios y contando. Posiblemente existan otras plataformas más grandes, seguramente, pero bueno, es la única de la cual yo tengo noción que está hecha con Grails. Mercado Libre está haciendo cosas con Grails también, pero no su tienda principal. El proyecto que nosotros hicimos está completamente hecho con Grails. Entonces, bueno, en todas las partes de esta plataforma tenemos Groovy Grails. Entonces, bueno, vamos a platicarles un poquito de esta experiencia. Prácticamente son los temas que voy a comentar con ustedes el día de hoy. Primero, ¿por qué aventarme con esta tecnología? ¿Por qué utilizar Groovy? ¿Por qué utilizar Grails? Y bueno, pues prácticamente yo toda mi vida profesional he desarrollado con Java. Este, más o menos, este, 12 años tengo trabajando. Me gusta mucho Java, es una plataforma muy interesante, muchísimas librerías. Pero, pues también después, no sé, después del sexto año de siempre escribir el mismo código, de la misma manera una y otra vez, no sé, yo soy un poquito inquieto, entonces empecé a buscar alternativas. También me encanta utilizar muchos de los frameworks que están en Java, como Hibernate, como Spring, Spring MVC, Webflow, que son frameworks muy interesantes, muy sencillos de utilizar y son los grandes pilares que hay sobre Java. Bueno, existen muchísimos más frameworks y librerías, obviamente, pero al menos desde mi perspectiva son unos frameworks bastante interesantes. También en mi vida profesional he trabajado con Java Server Faces, con Struts, con Flex y cada uno de ellos tiene sus ventajas, sus desventajas también, pero la verdad es que yo estaba un poquito cansado de la forma en la cual se trabaja con esas herramientas. Entonces, al menos para mí era, no, ya no quiero más de esto, ya quiero algo diferente. Más o menos en 2004 un amigo de la oficina del trabajo me enseñó Rails y me enseñó Ruby. Estuvimos jugando mucho con esos lenguajes. Me encantó la filosofía de Rails, me encantó la forma de trabajo. No existía nada similar en Java, o sea, realmente fue una innovación o algo muy diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer en Java. Entonces, fue cuando también mi perspectiva un poquito cambió hacia cómo debería de ser el desarrollo web. Generalmente en Java estamos acostumbrados a agarrar diferentes frameworks, unirlos y decir, este es Hibernet, me sirve para persistencia. Aquí voy a poner Spring para tal vez ensamblar toda la arquitectura de mi aplicación y luego le voy a poner un framework de web que puede ser Struts, Java Server Faces o el que ustedes gusten. Pero pasamos mucho tiempo ensamblando ese stack de tecnologías y cada vez que queremos agregar un framework, pues bueno, tenemos que ver cómo integrarlo en toda esta arquitectura y toda esta mezcla. Rails y obviamente Rails, pues ya son frameworks full stack que tienen todo ese conjunto de tecnologías integradas de una manera muy sencilla. Al menos eso fue lo que a mí más me encantó de Rails en 2004. El detalle principal por el cual yo no me cambié a Rails, al menos en México, yo dije, ok, se ve muy interesante la tecnología, pero dije, vamos a ver cómo hay de trabajo en esto. Entonces, era muy difícil, más bien no encontré ninguna oferta de trabajo o alguien interesado en desarrollar esta tecnología. En mi trabajo, yo trabajaba en ese entonces en la Bolsa Mexicana de Valor, no. Bueno, dos años después, cuando estuve en un banco, en la Bolsa Mexicana de Valores, era impensable utilizar ese tipo de tecnología. Muy bonito, bastante interesante, pero mi jefe decía, eso no lo podemos utilizar aquí. Entonces, bueno, no sé, mi curiosidad y mi interés por aprender nuevas tecnologías o aplicar nuevos patrones de desarrollo, estuvieron ahí un poquito detenidos. Fue entonces cuando también descubrí el lenguaje de programación Groovy, que es un gran lenguaje, muy parecido a Ruby, muy parecido a Python, que corre sobre la JVM. Y entonces dije, ok, aquí hay una gran oportunidad, porque todo mundo tiene servidores de aplicaciones en Java. Si este lenguaje me compila bytecode y ese bytecode yo lo ejecuto en mi application server, no va a haber ningún problema. Entonces, obviamente el lenguaje Groovy tiene todas esas ventajas de ser un lenguaje muy expresivo, en el cual yo puedo escribir código bastante menos verboso o menos ceremonioso e ir más hacia la esencia de lo que yo quiero escribir. Gano productividad describiendo código. Y algo muy importante de Groovy Grails, que a mí en lo particular me ha encantado muchísimo, ha sido la comunidad que existe alrededor y el ecosistema. Prácticamente existe un gran grupo de desarrolladores alrededor del mundo que utiliza esta tecnología y que siempre están dispuestos a ayudar cuando surge algún problema. Y en la actualidad existen todavía muchísimas más librerías que las que existían, no sé, en 2007, por ejemplo. Ahorita es muy, muy amplio el ecosistema alrededor de Groovy. Más o menos en 2007 fue cuando empezamos a utilizar Grails ya de manera más formal. Fue una versión muy, muy primitiva de Grails. La 0.5, por ejemplo, era muy primitiva. No había soporte para Spring Webflow, que es algo que al menos yo estaba muy interesado. Fue hasta la 0.6 cuando ya hubo soporte para Webflow. Y entonces fue cuando personalmente dije, ok, soy de aquí, esta tecnología me interesa mucho. Y entonces ya la adoptamos como parte de la estrategia de nuestro negocio. En 2008 sacamos la primera aplicación productiva con Grails. Fue una aplicación pequeñita, fue un proyecto muy sencillo que nos encargó un cliente. Que la desarrollamos en tres semanas, la aplicación, porque era también muy pequeña. Estuvo productiva seis meses, porque era para un evento prácticamente. Vimos que nos funcionó muy bien y entonces fue cuando tuvimos más confianza en la tecnología y para utilizarla con nuestros clientes. En esas fechas, también como me interesó tanto la tecnología y vi que funcionaba bastante bien, hace cuatro años en groovy.org.es, publicamos unos screencasts para utilizar esta tecnología, para tratar de, no sé, de que la gente la conociera más. Actualmente, el proyecto este del cual les voy a platicar es precisamente este, de Cliconeros, una tienda en línea, que vende muchísimas cosas. Toda la tecnología que está detrás de este sitio, todo es completamente Groovy Grails. Entonces, bueno, aquí hay un poquito de los alcances de negocio que requiere esta aplicación, que es ventas en grupo, con cupones, pero también tenemos productos, tenemos un montonal de, bueno, hay varias verticales de negocio que están surgiendo alrededor de esta empresa. Nosotros tomamos algunas decisiones que a la fecha nos han funcionado bastante bien y es precisamente lo que yo les voy a platicar principalmente. La plática está dividida en dos partes. La primera, me la voy a llevar muy rápido porque nada más, yo creo que aquí, ¿quién ya usa Grails en producción? Ok, son bastantes, eso es muy bueno, son muchísimo más que en México. En México somos muy pocos los que lo utilizamos. Entonces, a veces tenemos que explicar qué es Grails, cuáles son los componentes principales de Grails para que ya después nos entiendan lo demás. Bueno, entonces, esa primera parte de la plática me la voy a llevar muy rápido. Y yo donde me gustaría detenerme más tiempo es en otras tecnologías que hemos integrado para echar a andar esta plataforma. La primera versión de esta aplicación fue construida en ocho semanas en Berlín. Así, ocho semanas, en ocho semanas tres desarrolladores, bueno, cuatro conmigo, desarrollamos la primera versión para salir a producción más o menos en septiembre. Entonces, es de cero, se hizo, o sea, no había nada, lo hicimos completamente de cero. Comparándolo con otras tecnologías, a veces tener un sistema en ocho semanas por cuatro personas, a veces parecería que no fuera posible. Bueno, con Grails lo pudimos hacer. La productividad es bastante buena. Bueno, en septiembre del 2010 salimos a producción en México y Argentina y un mes después lo lanzamos, la misma plataforma en Emiratos Árabes, específicamente en Dubái, que es, digamos, la empresa, el grupo, el corporativo global es donde tiene sus operaciones alrededor del mundo. Empezamos a crecer más el equipo de desarrollo, sobre todo porque yo era la única persona de México. Entonces, empezamos a crecer el equipo hasta llegar a ser cinco desarrolladores en México y ahora estos cinco desarrolladores en México somos los que desarrollamos la plataforma específicamente para México. Argentina y Emiratos Árabes ya el desarrollo es diferente, ya es de la misma plataforma. La plataforma principalmente está ejecutándose sobre Grails 1.3.4. Utilizamos, obviamente, todos los componentes de Grails, que es la parte de GORM, servicios, controles. Hemos encontrado cosas muy buenas en GORM. GORM es este framework que me permite acceder o utilizar la base de datos de manera sencilla, esa para consultas o para modelar datos. Tiene cosas muy interesantes GORM, también tiene algunos detalles, los principales que nosotros nos hemos encontrado, básicamente, por ejemplo, con las pruebas unitarias. Podemos hacer pruebas de manera integral, pero a veces hacerlas de manera unitaria es un poquito complicado. Digamos, nos cuesta un poquito de trabajo. Como es muy fácil utilizar GORM, muchas veces, por ejemplo, se nos puede olvidar crear índices, por ejemplo. Podemos omitirlo porque es tan sencillo, ¿no? Le creas una nueva propiedad y luego la utilizas para hacer búsquedas. Entonces, bueno, a lo mejor en desarrollo tienes 20 registros, pero en producción llegas a tener miles. Entonces, el performance de la aplicación empieza a anotarse malo, ¿no? Entonces, bueno, son algunas de las cosas que tenemos que tener cuidado, al menos en GORM. Y tener grandes colecciones de información también es muy costoso. Nos ha tirado instancias de Tomcat por no hacerlo bien, por ejemplo. Y muchas veces cuando dejamos que Grail se encargue del nombrado de los campos, cuando tenemos colecciones o tablas con campos joint, nos generan nombres de campos muy extraños. Entonces, muchas veces conviene nosotros personalizar los nombres que genera Grail, en lugar de que Grail los genere. La parte de servicios que es donde nosotros ponemos la lógica de negocio o toda la, pues ahora sí que el requerimiento que la gente de negocio nos especifica. Es un campo muy interesante porque tenemos Spring y podemos hacer inyección de dependencias de un montón de cosas en los servicios. Entonces, eso puede ser muy bueno, pero también a la vez tienes ciertos detalles porque podemos hacer referencias circulares entre bins sin que nos demos cuenta y luego tenemos ciertos problemas conforme va avanzando la aplicación. Eso, obviamente, es un problema de diseño, no es un problema del framework, es un problema de diseño de tu propia aplicación o de la falta de cuidado cuando empiezas a inyectar tus componentes. Pero cuando empieza a crecer la aplicación y a veces por las prisas no te fijas, ¿no? Entonces, puedes llegar a cometer precisamente ese error. Un problema que nos ocasionó varias dificultades es que generalmente los servicios que, o todos los componentes que ustedes escriben en Grails, a final de cuentas se convierten en bins de Spring, que utilizan el nombre de la clase como nombre del bin para poder hacer referencia en otro y poderlo inyectar. El detalle es cuando a lo mejor tienes una clase, no sé, que se llame Customer Service en un paquete com.mi empresa y luego otro programador meses después crea otro Customer Service en otro paquete. Entonces, el BuzzGrid lo que hace es prácticamente como toma el nombre del bin o de la clase como el bin, pues te pierde uno o el otro. Entonces, eso también puede llegar a tener ciertos problemas. De nueva cuenta, no es problema del framework, sino también es del desarrollador, de escudo del desarrollador. Pero bueno, son cosillas así pequeñitas que a veces cuando estás probando, dices, no entiendo por qué no me funciona. Hasta que, bueno, empiezas a revisar, analizar tu código y entonces te das cuenta que tienes dos clases con el mismo nombre. O sea, algo muy sencillo, pero te echaste ahí fácil unas dos horas. Nos llegó a pasar un par de ocasiones. Algo interesante de los controllers es que son los componentes que se encargan de recibir las peticiones del usuario, del navegador. Lo que a mí me encanta, para mí son perfectos, o sea, funcionan muy bien en Grail, están muy bien hechos. Es muy fácil generar JSON o XML desde ahí para servicios. Tenemos aplicaciones que fungen como API, por ejemplo, que prácticamente lo que ellos, lo que esos servicios hablan, pues son, dependiendo el contenido que el cliente les pida, ya puede hacer JSON o XML. Es muy sencillo hacer esa implementación en Grail, es muy, muy fácil. Los URL mappings que son los lugares donde tú registras bajo qué URL va a responder qué controller, eso también es muy padre porque puedes poner parámetros que los puedes recibir en el controller. Eso es muy flexible y eso es muy, muy, muy interesante. Lo que yo les comentaba, los controllers para mí es la parte más bonita que tiene Grails, porque hasta el momento yo no le he visto ningún detalle. Los taglibs también son muy padres, son componentes que podemos ocupar para, no sé, tal vez pintado de contenido basado en ciertas condiciones o en semántica, no sé. Es muy fácil crear los taglibs, es muy fácil utilizarlas a los desarrolladores que recién se incorporaban al equipo para trabajar. Les encantaba utilizarlas y a veces es precisamente la parte mala. Utilizar los deberías de tags como scriptlets, que eso también ocurría con los tags de JCP, que haces tags, libraries que abren conexiones a base de datos o cosas así. Eso también es, cuando el desarrollador es tal vez un poquito descuidado, puede llegar a cometer ese error. Entonces, pero bueno, lo que yo quiero, o el mensaje principal es que todos los componentes de Grails tienen cosas muy buenas, muy interesantes, pero también tienen su otro lado, en donde podemos equivocarnos o no hacerlo tan bien como fueron pensados los componentes. Es muy difícil encontrar los desarrolladores Grails. Seguramente, bueno, Thomas ayer nos platicaba, nos decía en su plática que es muy difícil encontrar los desarrolladores Grails en Reino Unido. En Alemania, que fue cuando empezó el proyecto, fue muy difícil. En México, igual ha sido muy complicado encontrar este desarrollador de Grails. Pero la gran ventaja es que si tú tienes un desarrollador Java que sepa Spring, Hibernate y que haya hecho desarrollo web con algún framework, es muy fácil montarlo al stack con Grails. De hecho, todo el equipo que nosotros formamos actualmente, creo que, bueno, nada más yo era el que tenía experiencia previa con Grails, todo el demás equipo se fue formando sobre la marcha. Y hubo casos en los cuales un desarrollador a la semana de incorporarse al equipo ya tenía alguna funcionalidad en producción. Entonces, es muy fácil para un desarrollador Java montarse a esta tecnología. De nueva cuenta, esta parte de qué es lo bueno y qué es lo malo de Grails, pues bueno, está obviamente basado en mi experiencia personal. Para cada uno de nosotros va a ser muy diferente. Por eso, lo más importante y el mensaje que para los que no han utilizado Grails es inténtenlo, usen la tecnología y entonces ustedes pueden decir si es la tecnología adecuada para ustedes o no. En mi contexto, sí, sí lo es. Pero bueno, depende de cada quien. Ya la parte más, bueno, me resulta más interesante de la plática es comentarles acerca de las decisiones que tuvimos que tomar para que la plataforma funcionara adecuadamente. El CEO de la empresa, en una ocasión, cuando empezamos el proyecto, me dijo, oye, en un año vamos a tener un millón de usuarios. Yo previamente jamás había hecho una aplicación que tuviera como objetivo soportar esa cantidad de usuarios o al menos que tuviera esa ambición, por así decirlo. Entonces, dije, híjole, pues no sé. Las aplicaciones que he hecho antes, no sé, 200 usuarios, algo mediano, ¿no? 500 usuarios, no un millón. Entonces, pues bueno, tuvimos que pensar algunas cosas de cómo podríamos soportar toda esa carga, de qué es lo que tendríamos que hacer para que la aplicación funcionara adecuadamente en picos de utilización. Bueno, algunos números que traigo, por ejemplo, tenemos entre 200 mil y 300 mil visitas al día. Tenemos 1.5 millones de page view al día. Tenemos hasta 80 mil usuarios concurrentes. Entre 20 mil y 50 mil usuarios nuevos al día. Bueno, esta parte de ganar usuarios no es todos los días, pero sí hubo momentos en los que teníamos ese nivel. Ahorita, como se ha invertido ya menos en marketing, porque alcanzamos una masa crítica de usuarios de 2 millones, ya la parte de marketing para atraer usuarios ha disminuido bastante. Entonces, entre 1.000 y 2.000 usuarios nuevos son los que llegan al día. Pero hubo momentos en los cuales estuvimos en la parte de registros nuevos en ese nivel. Creo que estuvo un poquito alto. Y entre 1.000 y 3.000 compras al día tenemos en la plataforma. Este video es una muestra, es una representación gráfica del tráfico de los web servers, utilizando una herramienta que se llama Nostalgia. Del lado izquierdo no se nota muy bien, pero son las IPs. Cada pelotita es un request HTTP. Entonces, y del lado derecho, no se nota también muy bien, pero es un recurso o una URL del web server. Entonces, ahí está en un momento de utilización bastante grande. Tenemos cuatro web servers. Voy a hablar un poquito más de los detalles de cómo está configurado atrás el backend. Pero esta es, digamos, nuestra infraestructura principal. Entonces, hay momentos en los que estamos así. Hay bastante tráfico. Es una, es este, si hay una carga un poquito pesada, ¿no? Aunque ahorita disminuido un poco porque ya no atraemos tanto tráfico. A veces atraes mucho tráfico a tu sitio, pero no hay mucha conversión. Entonces, gastas mucho dinero para, ganas usuarios, pero no te compran. Entonces, ahorita la estrategia de negocio es diferente. Ya tienes una masa crítica importante, entonces ahora inviertes en que esa masa crítica compre. Este, pero bueno, ya no tenemos este nivel. Estamos, yo creo que a la mitad más o menos. Este, pero la plataforma aguanta esta carga y todavía un poquito más. Para poder aguantar esta carga, una de las cosas que nosotros utilizamos fue Terracota. Terracota como caché distribuido en el cual nosotros guardamos, este, no lo utilizamos como caché de segundo nivel de Hibernate. Queremos más control, un control muy fino de las, de los objetos que queríamos tener en, en, en el, en el, en el cach. Entonces, no lo utilizamos como caché de segundo nivel, sino nosotros vamos por las instancias, hacemos la consulta, ensamblamos objetos y luego esos objetos los guardamos en el caché para después utilizarlos en, o reutilizarlos en, en, en toda la plataforma. También guardamos fragmentos HTML o fragmentos completos de HTML. Una de las funcionalidades que tiene la aplicación es que hay diseñadores que se encargan de hacer un, landing pages para atraer a los usuarios, ¿no? Para, hacen una landing para un producto. Entonces, algo que nosotros hicimos fue proveerles en el backend de la aplicación, un lugar en el cual ellos pueden subir, este, HTML completos y luego la aplicación los sirve. Pero ese HTML está en memoria siempre, en Terracota. Y ha funcionado bastante bien. Como también, también tenemos un, una, un pequeño API, muchos de los, de la información del sitio, nada más cambia una vez al día. Entonces, nosotros guardamos, este, por ejemplo, de todos los productos tenemos un feed, XML o JSON, dependiendo el cliente. Todo ese feed no lo necesitamos regenerar cada vez, sino lo generamos una sola vez, lo ponemos en el cache. Y entonces, el, todas las veces que se pida se sirve directamente de memoria. Y también ha funcionado bastante bien. Este, y bueno, y ciertos fragmentos de la composición de las páginas también están guardadas en el cache. Para utilizar Terracota, lo que hicimos fue poner EH Caché como, como fachada. Eso nos permite en desarrollo no tener que, tener instalado Terracota en cada una de las máquinas de desarrollo. O sea, tenerlo en memoria, realmente. Y ya cuando te vas al ambiente productivo, sustituyes el XML de configuración de EH Caché por el, el XML de EH Caché que tiene conexión a Terracota. Entonces, eso también es muy flexible para los desarrolladores, porque no tienen que tener muchas cosas en memoria en sus equipos. Y obviamente el código de la aplicación no se ve afectado por este, por este cambio. Terracota es increíble. La verdad, funciona bastante bien. A mí me encanta Terracota y algo muy padre de Terracota es que no hemos pagado ni un duro por él. Es completamente open source. Utilizamos la versión Community. Entonces, funciona bastante bien. Requiere afinación mínima necesaria. Es una gran, gran opción. Se lo recomiendo ampliamente. Cero administración prácticamente. O sea, lo levantamos y corre meses y meses y meses. Y bueno, a ratito les voy a enseñar una herramienta que nosotros ocupamos para monitorear el sitio. Y ahí te ves, bueno, ahí podemos ver la cantidad de solicitudes que puede servir Terracota y es enorme. O sea, funciona bastante bien Terracota. Es una pieza de software muy, muy bien hecha. Bueno, intentamos usar también Terracota para clusterizar las sesiones HTTP. Funciona bien, porque también es otra de las funcionalidades que tiene Terracota. Pero personalmente ya no quise meterle más cosas, porque teníamos muchas cosas en Terracota. Entonces, todavía meter ahí las sesiones de los usuarios iba a ser un poquito complicado. Entonces, lo que va a salir a producción, nada más que regrese a México una semana después, va a ser la clusterización de la sesión HTTP con Memcatch. Que bueno, ya todo eso está funcionando en Memcatch, separado completamente de Terracota. Bueno. Otro de los componentes clave que nosotros utilizamos en la plataforma es RabbitMQ. No sé si alguien haya estado en la plática que dieron de RabbitMQ. Es, créanle, el speaker que les habló de RabbitMQ, créanle, porque es un gran, gran servidor de mensajería. Es un gran broker. Y cuando yo estuve en el banco, utilizábamos muchos brokers, porque todo era con mensajería, con Banco Central y con muchos otros más bancos. Y, pues, teníamos ciertos detalles con los servidores de mensajería JMS. Utilizábamos los de WebLogic y utilizábamos SonicMQ. Y funcionan muy bien, son muy robustos también, pero son muy caros, requieren una, la persona que los administraba tenía que ser un genio, tenía que, se tuvo que ir a cursos. Y era muy complicado la administración de esas tecnologías. Con RabbitMQ prácticamente lo instalas, no tuvimos que afinarle nada, funciona perfecto. O sea, así nada más como lo instalamos, no tuvimos que afinarle nada a la configuración. Y así ha estado funcionando más de un año y no hemos tenido ningún problema con él. Algo muy interesante de RabbitMQ es que utiliza un protocolo que se llama AMQP, que es un protocolo programable, a la diferencia de JMS. Con JMS prácticamente tú mandas el mensaje a un destination, que puede ser una cola o un tópico. Y bueno, ya funciona, son modelos de mensajería punto a punto o multicast. Con AMQP algo muy interesante es que tú no entregas el mensaje al destination directamente, sino que tú lo entregas a un exchange. Y ese exchange, tú le puedes configurar bindings, que esos bindings son los que se encargan de entregarle a las colas específicas. Entonces, por eso es un protocolo programable, porque tú puedes cambiar eso sin necesidad de andar cambiando las aplicaciones que están alrededor. Entonces, puedes tomar un mensaje. Cuando un mensaje te llegue a un exchange, puedes mandarlo directamente a un queue o mandarlo a diferentes. Pero todo, digamos, desde el broker, sin tener que andar modificando o creando aplicaciones. Eso está bastante interesante. Y bueno, la empresa que está detrás de RabbitMQ, pues es también BIMWare. Nosotros utilizamos RabbitMQ para procesamiento asíncrono. Tareas que se llevaban a lo mejor dos segundos o tres en ejecutarse. Para no tener al usuario esperando, bueno, las ejecutamos con RabbitMQ. Las típicas, envío de correo electrónico. Consultas muy complicadas. Por ejemplo, en el backend tenemos reportes financieros o reportes de marketing que hacen consultas sobre un gran volumen de datos. Entonces, no estamos ejecutando el query cuando el usuario le da clic en el botón. Sino cuando el usuario le da clic en un botón, los parámetros del query se mandan a un queue que los toma. Y de manera síncrona se procesa el reporte y por email le llega al cliente. Entonces, le llegará, no sé, cinco minutos después o algún tiempo después. Pero el tiempo de la aplicación, la aplicación no está detenida hasta que termina de procesar el reporte. También lo estamos utilizando para integrarlo con otras aplicaciones. Mensajería es un componente muy interesante para integrar aplicaciones porque no tienen que estar en el mismo lenguaje. Precisamente ocupas el broker como intermediario. Y nosotros tenemos aplicaciones con Grails 1.3, con Grails 2 e incluso tenemos una con Grails 1.4. Y las estamos, en vez de crear servicios web para comunicarlas, como nada más es comunicación interna, lo hacemos a través de mensajería, a través de Rabbit y funciona bastante bien. Hemos tenido detalles con Rabbit. Sobre todo, no hay muchas herramientas de administración y monitoreo. Eso es a veces un tema importante porque quieres ver cuántos mensajes tienes encolados. Y hay utilerías de línea de comando que, bueno, tú puedes ejecutar, pero es un poco, no es tan cómodo. Tienes que loggearte al server y ejecutar los comandos para ver cómo está tu broker. Lo que sí nos falló alguna vez, que fue un error de programación, que hicimos tronar el broker, falló horrible. De hecho, estuvimos 40 minutos offline porque no podíamos levantar el broker hasta que borramos ahí la base de datos de Rabbit y entonces ya la pudimos levantar. Pero fue así como que algo muy, muy extremo. Quisimos leer el log y es inentendible, la verdad. La gente que desarrolla RabbitMQ, como yo me quejé en Twitter así amargamente de este fallo de Rabbit. Curiosamente, bueno, la gente de RabbitMQ está, no sé, monitoreando cuando alguien habla de Rabbit. Me contactaron los desarrolladores de Rabbit en Londres y me dijeron que cuál era el problema. Entonces, me ayudaron de esa manera. Yo lo hice nada más por expresar mi frustración y enojo, pero curiosamente fue como un soporte técnico. Entonces, pero sí, los logs de RabbitMQ son, o sea, son inentendibles. Parece que están escritos en hebreo antiguo o en lenguaje orco, sumamente extraño, raro, raro. O sea, para alguien que no tiene la experiencia, pues sí es difícil. Pero, como les comentaba, solamente nos falló una vez, nos falló muy, muy fuerte, pero de ahí en fuera jamás nos ha vuelto a fallar. Funciona bastante, bastante bien. Esta imagen la hizo el CEO de la empresa porque estaba esperando que Rabbit levantara. Entonces, ese logo de RabbitMQ, entonces le borró donde dice, mensajería que funcione, le puso Sometimes. Esa imagen la tenemos en nuestra oficina porque nos recuerda ese trágico suceso en la historia. Pero la verdad es que, como les mencionaba, he utilizado antes otros brokers de mensajería y la verdad es que ni uno se ha comportado como se comporta Rabbit con la carga que ustedes vieron. A veces hay una gran cantidad de mensajes fluyendo y los mensajes funcionan y la aplicación los consumen y todo se procesa bastante bien. Lo que sí les recomiendo mucho cuando empiecen a utilizar mensajería es que le den una leída o una investigada a algo que se llama patrones de integración empresarial. Esos patrones, prácticamente como todos los patrones, como los patrones de diseño, pues son como que recetas de escenarios que pueden llegarse a presentar. Entonces, nosotros el que tenemos muy bien implementado, por ejemplo, es el dead letter. Cuando no podemos consumir un mensaje, lo tenemos que procesar de alguna manera porque si no entonces el mensaje se vuelve a encolar y entonces nunca termina de consumirse el mensaje, por ejemplo. Pero digamos que es más aplicativo que algo que tenga que resolver el broker. Es una excelente opción RabbitMQ, ha funcionado bastante bien y obviamente hay un plugin de Grails para utilizar RabbitMQ que funciona perfecto con metaprogramación, inyecta un método en sus controllers, en sus servicios para poder mandar mensajes y también sus servicios se pueden convertir muy sencillo en consumidores o en listeners, en escuchadores de los mensajes que lleguen a los bindings o a las colas que ustedes definen. Entonces, para utilizarlo dentro de Grails es también muy padre, muy fácil. Entonces, te digo, la verdad es que Rabbit funciona bastante bien y nos ha ayudado a soportar la carga que nosotros llegamos a tener. De base de datos, nosotros ocupamos MySQL, es como que a veces pensaríamos que es una base de datos pequeña, de juguete para proyectos no tan complicados. Algunos de nuestros partners, cuando me preguntan que qué base de datos ocupamos y les digo, ocupamos MySQL, se caen así como, oye, ¿en serio? ¿En serio estás utilizando MySQL? Porque yo uso Oracle, ¿no? Y Oracle es el bueno y que bla, bla, bla. Bueno, sí, pero no tenemos tanto dinero, ¿no? La verdad es que funciona bastante bien MySQL. Nosotros tenemos una versión afinada por Rackspace. Tenemos todos los servidores hospedados en Rackspace. Los servidores son no manejados. Eso significa que nosotros, los cinco desarrolladores, también somos sysadmins al mismo tiempo. Entonces, cuando algo ocurre, así como le metemos mano al código, también le tenemos que meter mano a los fierros. Entonces, nos encargamos prácticamente de todo. Pero bueno, al menos en la base de datos, Rackspace nos ayudó a afinarlo. Ellos se encargaron de poner ciertos parámetros de configuración en el MySQL y funciona bastante bien. Bien, una estadística por ahí. Un día hice una búsqueda rápida de cuántas consultas teníamos en un día en MySQL. Un poquito más de 15 millones. Y la verdad es que la máquina donde está corriendo MySQL, que es una máquina dedicada nada más a MySQL, 30% o 40% el CPU y la memoria tiene, no sé, tiene 24 gigas la máquina y, no sé, tiene la mitad libre. Entonces, funciona también bastante bien MySQL. Pero también es en parte gracias al caché que tenemos de todos los componentes de la aplicación. Entonces, pues eso le ayuda muchísimo, obviamente. También, recientemente hemos introducido MongoDB al stack de tecnologías, porque hay un plugin en Grails que me permite hacer el seguimiento de cambios de mis clases del modelo, que es el plugin del Audit Login Plugin. Entonces, ese plugin, tú cuando lo instalas en tu aplicación Grails, automáticamente te va guardando todos los cambios que ocurren en tu modelo y también te guarda quien lo hizo. Entonces, eso está padre porque pues ves qué personas están haciendo qué cambios. Y funciona perfecto. El gran detalle es que nos dimos cuenta que la tabla donde se guarda esta bitácora empezó a crecer y crecer y crecer y crecer. Al menos, no sé, como cuatro semanas o tres semanas, algo así, teníamos varios millones de registros ahí. Entonces, dijimos, bueno, esto ahorita no es un problema, pero en algunos meses se va a convertir en un problema. Entonces, lo que hicimos fue, Número uno, el plugin de auditoría te permite decirle que te avise cuando hubo un cambio sobre un modelo y tú implementas en tu modelo un closure, en el cual tú haces lo que quieras hacer y te da los datos que cambiaron. El cómo estaban antes y cómo quedaron después. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar esos datos, serializarlos a JSON, mandarlos a Rabbit y de manera síncrona, otra aplicación, toma esa información y la guarda MongoDB. Otro detalle es que este plugin, por cada campo que se modificó, genera un registro. Entonces, lo que nosotros hacemos, bueno, si nada más cambiaron dos, no sé, hubo un cambio sobre tres campos, en MongoDB realmente guardamos solamente un registro con un mapa que tiene todos los datos que cambiaron. MongoDB es una base de datos documental que me permite hacer eso. Entonces, puedes tener, no sé, de múltiples dimensiones un campo, por así decirlo. Y funciona bastante bien. Ahora, y aparte, lo que hicimos fue poner MongoDB en otra máquina separada de la base de datos. Entonces, hay mucho uso de disco en esa máquina, pero no en la aplicación productiva. Y aparte, todo funciona de manera síncrona a través de Rabbit. Entonces, igual, le quitamos un poquito de carga a la tienda. Funciona bastante bien. Ahí nos sirvió mucho utilizar MongoDB. Y obviamente existe un plugin de Gretz para utilizar MongoDB de una manera muy, muy sencilla. También hace un par de meses recién introducimos el uso de Redis. Redis es también otro almacén de información no SQL. Una de las cosas por las cuales yo me fui por Redis es que Redis te permite almacenar estructuras de datos. O sea, listas, conjuntos. Y sobre la información que tú guardas en Redis, puedes también guardar o puedes ejecutar operaciones. Tenemos un caso, tuvimos un problema. Una de las cosas que nosotros hacemos en la tienda es que tenemos un contador de cuántos artículos se están vendiendo de una, de cuánta cantidad se está vendiendo de un artículo. Entonces, por ejemplo, con boletos de cine, que los boletos de cine venden muy bien, no sé, vendíamos 10 mil tickets en media mañana. Entonces, el problema era que ese contador lo estábamos guardando en terracota. Entonces, la operación prácticamente era, tomo el valor de terracota, le sumo la cantidad de tickets que compró el cliente y lo guardo en terracota. Eso funciona bien si tuvieras un solo Tomcat, pero nosotros tenemos 8. Entonces, había desincronización del contador, porque obviamente la concurrencia, cuando hay boletos de cine la gente compra como loca, en serio, compra muy, muy rápido. Entonces, teníamos, si nosotros hacemos la consulta de cuántos tickets se habían vendido, no sé, nos daba 10 mil, pero el contador en la aplicación decía 7 mil, porque había un desfase de algunos tickets que se perdieron mientras nosotros estábamos haciendo el incremento. Con Redis, Redis se encarga ahora de la concurrencia de esas operaciones, porque Redis tiene, por ejemplo, una operación que se llama Ink o Ink Buy. Entonces, Redis ya ahora se encarga de ese trabajo por nosotros y también ha funcionado bastante, bastante bien. Entonces, nosotros estamos ocupando almacenes no SQL, pero estamos tratando de explotar las capacidades de cada almacén no SQL, porque cada almacén no SQL tiene sus propias características. O sea, ya vieron la gran diferencia entre MongoDB y Redis. MongoDB prácticamente es para guardar documentos, que para la auditoría nos viene bastante bien, porque es dinámica. Y acá Redis nos sirve bastante bien, porque Redis se encarga, ya tiene esas operaciones de trabajar sobre elementos que existen en memoria de Redis. Y obviamente existe un plugin de Redis para Grails y funciona bastante bien también. Es muy fácil ocuparlo. Otra de las cosas que, bueno, de hecho, después de mi plática les van a hablar, les van a dar muchísimos más detalles sobre el Elasticsearch, es precisamente que Elasticsearch es una herramienta que me permite indexar este texto y después hacer consultas sobre esa información, sin estarle pegando a la base de datos, porque tiene su propio almacén de información. Como tenemos una cantidad ya muy grande de usuarios, dos millones, muchas veces cuando un usuario se queja y habla por teléfono y dice, no me llega mi pedido o qué pasó con, no sé, tiene algún problema, y le dicen, ok, deme su nombre, Juan Pérez. Pero, o sea, Juan Pérez hay muchísimos en la base de datos. Entonces, tuvimos problemas de que, no sé, regresaban muchos resultados de Juan Pérez, pero a lo mejor nada más estabas interesado realmente en uno. Con el Elasticsearch, pues le dejamos esa responsabilidad precisamente al Elasticsearch y nosotros definimos los criterios de búsqueda y, bueno, él se encargará de hacer la búsqueda y después nosotros nos traemos solamente de la base de datos los datos del usuario que realmente necesitamos. Pero ya la indexación, que es el trabajo principal del Elasticsearch, que a final de cuentas abajo utiliza Lucin, pues ya se encargó Lucin de hacerlo. Bueno, obviamente existe un plugin de Grails para el Elasticsearch, entonces igual la integración es muy, muy sencilla. ¿Qué más? Bueno, con respecto a la infraestructura, sobre los fierros en los cuales está corriendo todo esto, tenemos cuatro máquinas, cuatro web servers. Cada web server tiene dos Tomcats con AJP y los estamos balanceando con ModProxy, por lo tanto tenemos ocho Tomcats atendiendo todo el tráfico entrante. Tenemos una base de datos, un firewall físico y un load balancer físico. Entonces, el load balancer físico primero te direcciona a una máquina y luego esa máquina te puede mandar a uno o dos Tomcats. Escalar es muy fácil, porque realmente lo único que tenemos que hacer es levantar otra instancia de un Tomcat o levantar las instancias de Tomcat necesarias y registrarlas en Apache y automáticamente has escalado la cantidad que tú requieras. Eso es algo muy, muy importante, porque hace un poquito más de un año tuvimos un incremento de tráfico tremendo, en el cual pudimos nosotros escalar muy fácil. Lo único que tuvimos que hacer fue precisamente este proceso que les comenté. Levantar las instancias de los Tomcats, registrarlo en el Apache y entonces tu aplicación ya puede soportar más peticiones entrantes. Es muy fácil escalarlo con Java, es una de las grandes ventajas. Lo que hay que tener cuidado, no está aquí obviamente, pues es el pool de conexiones. Porque obviamente cada Tomcat que levantes, cada aplicación que tú levantes, pues tiene un pool de conexiones configurado, que potencialmente te va a consumir esas conexiones de la base de datos. Entonces, nada más aquí el tema es la cantidad de conexiones, por ejemplo, aquí hay varias cosas a considerar. La primera es, ¿cuál es el número indicado o más correcto para el pool de conexiones en mi aplicación? Yo la decisión que tomé ahí fue, ok, ¿cuántas peticiones máximas puede manejar Tomcat? Por default son 200, pero es un parámetro configurable. Entonces, lo movimos a 300, entonces, ok, si la cantidad máxima de peticiones que puede manejar Tomcat simultáneamente son 300, entonces, de 300 voy a poner mi pool de conexiones. 300 por 8, 2,400. En nuestra configuración del MySQL, tenemos configurado un número todavía más grande que eso, para que MySQL pueda soportar todas esas conexiones. Pero, más adelante les voy a platicar un poquito de que no ha sido necesario estar utilizando esas 240 conexiones o, no, perdón, 2,400 conexiones. Porque el pool de conexiones funciona bastante bien y no es necesario tener tantas. Pero bueno, digo, en un caso muy extremo en el cual todos los hilos están trabajando del Tomcat y cada hilo tenga una conexión de la base de datos, entonces, más o menos estás preparado para ello. Las características de las máquinas, también no son así como que muy, muy grandes las máquinas. Son dual quad core, 24 gigas de RAM, 300 de disco. Tenemos Red Hat Enterprise Linux 5.6, que es un problema ahí para la actualización de ciertos paquetes, porque Red Hat casi no, bueno, tarda mucho tiempo en actualizar los paquetes. Muchas cosas las hemos tenido que compilar a mano, por ejemplo, Redis. Redis lo tuvimos que compilar a mano, buscar scripts y probarlos para que estén como servicios dentro de la máquina. A veces no es tan sencillo. Bueno, te lleva uno o dos días echarlo a andar. No es tan fácil como con otros sistemas operativos. Pero bueno, nos ha funcionado bien. El hosting está en Rackspace en Chicago. Y bueno, antes lo teníamos en Londres, pero el ping time era demasiado. En Chicago funciona un poquito, funciona mejor. Algunos problemas que hemos tenido, por ejemplo, es la aplicación tiene jobs de Quartz, que obviamente son trabajos que se ejecutan cada cierto tiempo. Cuando tú tienes esos jobs en tu aplicación y tu aplicación está ejecutándose en múltiples máquinas, los tienes que clusterizar, porque si no, entonces, el trabajo de las 10 de la mañana se va a ejecutar en todas las instancias de tu Tomcat, en cada una de las instancias del Tomcat. Entonces, tienes que sincronizarlos de alguna manera. Quartz ya tiene ese mecanismo, o sea, no lo tenemos que inventar nosotros. El problema es que, sí llega, al menos a nosotros nos llegó a afectar a la base de datos porque bloqueaba las tablas. Digamos que en un Tomcat, él lanzaba los trabajos y entonces bloqueaba esas tablas para que nadie más las pudiera usar. Pero había alguna razón por la cual ese bloqueo afectaba otras tablas en la base de datos. Entonces, se empezaban a atorar todos los hilos de Tomcat y en algún momento se saturaba la aplicación. Sí no la llegó a tirar. Entonces, funcionó todo mejor cuando detuvimos los trabajos y los pusimos en una instancia particular sin clusterización. Y funcionó perfecto y nos dejó de tirar la aplicación. Y eso nos funcionó bastante bien. Otra cosa, los índices faltantes, con un volumen de información muy grande porque también se genera mucha información al día. Tenemos mucho tracking, por ejemplo, para marketing. Se genera una gran cantidad de información. Si no ponen los índices adecuados, va a colapsar alguna vez algunas consultas. A veces somos descuidados también. No escribimos bien algunas consultas o hacemos joins innecesarios o no los hacemos porque eso también a veces es un problema. El problema de Hibern, que se conoce como las consultas de N más 1. A veces es bueno hacer joins. Si no los hacemos, entonces podemos tener este problema. Incluso, un problema que también llegamos a tener fue la mala configuración del log. Imagínense, una cantidad de usuarios enorme usando la aplicación y el log, por algún descuido, lo tenemos en debug. Y entonces, se está generando una cantidad de I.O. impresionante. Y tú no ves por dónde está el problema porque lo último a veces que se te va a ocurrir es revisar el log, por ejemplo. ¿Cómo está configurado? Pero, bueno, nos pasó. Esta es la pantalla de mi teléfono. Seguramente, bueno, lo que ustedes están viendo ahí es un viernes, casi una de la mañana. Me están llegando unos mensajes de Twitter. Tenemos un bot. Hicimos unos robots. Hay un compañero en la oficina que sabe bastante de Shell Scripts. Él hizo unos Shell Scripts que están monitoreando la salud de muchos de los servicios que tenemos. Y cuando detecta algún problema, nos manda un DM para que nos dice, oye, aquí hay un problema. Entonces, por ejemplo, aquí me estaba avisando que dos instancias de Tomcat tenían problemas. Entonces, nos sirvió mucho para actuar muy rápido. Los DMs de Twitter, bueno, no mandamos SMS porque es caro, hay que pagar. Con Twitter no se paga. Lo único malo es que si se cae Twitter ya no funciona nuestro mecanismo de notificación. pero últimamente ha funcionado muchísimo, muy bien. Mi esposa odia esto porque luego en la noche recibía bastantes alertas de que algo ocurría. O cuando un amigo me mandaba un DM, yo me espantaba siempre. Pero, ok, no pasó nada. Tienes cosas buenas, cosas malas. Pero, bueno, todos esos problemas que yo les mencioné antes, aquí se me habían reflejado, ¿no? en mi calidad de vida. Entonces, pues tuvimos que hacer muchas cosas para que todo funcionara mejor. Lo que, pues si tú quieres mejorar algo, necesitas tener métricas, necesitas tener datos que te digan cómo estás ahora y luego haces algo y entonces esa información la vuelves a recabar y mides para ver si hubo una mejora o no. Entonces, bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en Java, ¿no? Podemos poner profiler, podemos utilizar JMX, hay muchas cosas, ¿no? JMX tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas malas. Las principales son los firewalls, ¿no? O sea, tienes que tener puertos para poder acceder a él o a lo mejor accedes localmente y luego tienes que exponerlos por una API HTTP, un desmadre. No es algo tan fácil. Pero, hay una cosa que se llama Java Melody. Java Melody es fantástico. Java Melody es una herramienta que me permite analizar cada una de las peticiones que llegan a mi aplicación. Es para, se pone en tu aplicación web, la configuras en el web XML, por lo tanto, funciona para cualquier framework de Java, obviamente. si tu aplicación utiliza Spring, aparte, proxea al data source de tal manera que entonces puede analizar todos los queries que pasan por el data source. Eso es muy importante porque nos va a dar métricas de las consultas que se están tardando más. Algo muy padre ya, Melody, es que nos ayudó a detectar cuellos de botella. También los servicios, los bins de Spring, obviamente, también los analiza. Entonces, si tú tienes un servicio que se llama Customer Service y tienes un método que se llama Find Customer By Name, te dice, ok, ejecutaste este método de este bin tantas veces y se tardó tanto tiempo. Entonces, puedes detectar muy fácilmente cuellos de botella y nos sirvió a nosotros perfecto para precisamente mejorar el performance de nuestra aplicación. Es open source, no tienen que pagar por él tampoco nada, funciona perfecto. Nosotros lo tenemos activado en producción, funciona perfecto, el impacto es mínimo, no hay, la penalización que por hacer el análisis de la petición es imperceptible. Digo, con todo el tráfico que tenemos no hemos tenido ningún problema más, por eso con toda confianza se los recomiendo que lo usen porque muchas veces las herramientas que hacen este tipo de análisis pues tienen una penalización importante. Ya Melody es bastante, bastante bueno. Para Grails existe un plugin que lo único que tengo que hacer es poner el plugin y ya. Es todo lo que tengo que hacer, o sea, funciona mágicamente. Esta es una visión resumida de la información que me da Java Melody, por ejemplo, me da la memoria usada del JEP, me da el porcentaje de CPU utilizado, la cantidad de sesiones HTTP que se están ocupando, los hits HTTP por minuto, me da mucha información aquí. Con este vistazo rápido yo puedo ver si hay algún problema. Pero, por ejemplo, vean el pool de conexiones ahí en Use JDBC Connection. Un día, creo que llegó a cinco. O sea, el pool de conexiones funciona bastante, bastante bien. ¿Cómo voy de tiempo? Ah, ya se me está acabando. Un poquito más de detalle de Java Melody, tiene una sección para ver, analizar el tráfico HTTP, para analizar las consultas SQL, si usas Hibernate, lo que sea. Cualquier cosa que pase por el Data Source, la va a analizar Java Melody, no importa. y la parte de Spring. También tiene soporte para Use, de Google Use, por si ocupan Google Use. Esta, por ejemplo, es el detalle de JDBC. Ahí hay una consulta que se está llevando el 91% del tiempo, por ejemplo. Y las demás, por ejemplo, esa que tiene 13,800 hits, se está llevando a lo máximo un milisegundo. Entonces, también estamos viendo como que el performance de la aplicación. está bastante padre Java Melody. Me voy a saltar muchas cosas que no tienen mucho que ver. Todo lo que hicimos nos funcionó bastante bien porque en México el año pasado ganamos el premio de Mejor Empresa de Comercio Electrónico. Me da mucho orgullo porque todo el trabajo que estuvimos haciendo en la investigación rindió frutos para la empresa y un reconocimiento también para nuestro trabajo. y ahí está todo el equipo que somos todos los que echamos a andar esta plataforma. ¿Cómo lo logramos? Con café y mucha cerveza. Ya saben que tenemos esa habilidad los desarrolladores, ¿no? Convertimos eso en cosas que funcionan. Ya para acabar, ya me voy, que es algo muy importante para mí, la parte de la comunidad en Grails. Es un framework fantástico, hay muchísimas cosas alrededor como ustedes pudieron ver muy rápido de todas las tecnologías que nosotros hemos estado ocupando. Grails también es un campo muy fértil para que ustedes creen plugins porque Grails, la arquitectura de creación de plugins es muy sencilla. Ustedes pueden, si encuentran algo que se pueda convertir en un plugin, lo pueden hacer de una manera muy fácil y contribuirlo de regreso a la comunidad. Eso es fantástico. Nosotros, por ejemplo, hemos contribuido directamente a varios plugins porque usándolos hemos tenido problemas, los corregimos y mandamos el parche. Entonces, así como mucha gente, nosotros nos hemos beneficiado de muchos plugins de toda la tecnología, pues nosotros también tratamos primero de resolver nuestros problemas, obviamente, pero también de regresar ese problema para que, bueno, le sirva a alguien más. es muy fácil convertirse en un contribuidor en Grails. Eso también es, bueno, al menos para mí es muy importante porque es muy abierta a la comunidad. O sea, cualquier persona, realmente tienen que tener la iniciativa y hacerlo para que funcione. Y ahora sí, eso ya es todo. Muchas gracias. No sé, preguntas. Nosotros usamos el DBCP de Apache. Es el que trae de caja Grails. ¿Mande? ¿Mande? Ok. Sí, tu pregunta es que si hemos tenido problemas de estrés o performance. No, no hemos tenido bastante bien. Ok. Bueno, no sé. Obviamente, hay muchos factores a considerar, obviamente. Nosotros no manejamos el pool directamente, dejamos que Grails y obviamente Habernet hagan todo el trabajo. Posiblemente Habernet y Grails hacen muy bien esa parte del manejo y liberación del pool. Como nosotros no nos metemos directamente a ese componente, lo hace el framework. Supongo que lo hace bastante bien. En nuestro caso particular, no hemos tenido ningún problema. Y sí, antes de echar a andar toda la infraestructura, hicimos pruebas de estrés. Obviamente, la producción supera cualquier prueba de estrés que tú puedas hacer. pero no hemos tenido ningún problema. ¿Alguna otra? Sí. ¿Cuál, perdón? De Apache, realmente no. ¿Te refieres a los conectores de Apache? Sí. No probé el mod JK, pero he usado mucho el de HTTP, pero el de AJP me ha funcionado perfecto. O sea, es muy bien, es un protocolo binario que entiende muy bien Apache y Tomcat detrás. y hasta el momento no hemos tenido ningún problema. No hemos hecho más, no hemos investigado más ahí porque, ok, nos funcionó, nos ha funcionado bastante bien y no hemos probado otras alternativas. Lo que sí vamos a hacer próximamente es que vamos a cambiar de Apache a Nginx y muy posiblemente la parte de AJP está muy verde todavía. Tengo que ver cómo lo voy a hacer ahí y probablemente haga una, no sé, alguna otra prueba por ahí. Pero por ahora con Apache, con AJP nos funcionó muy bien y no probamos otra alternativa. ¿Qué es la alternativa? Mira, el primer año no tuvimos esa preocupación. Ahora sí estamos en un proceso de, incluso vamos a cambiar un poquito la arquitectura y vamos a dejar de utilizar Rackspace. Nos vamos a ir a Amazon y vamos a dejar que, a ver cómo funciona, porque tenemos que hacer pruebas primero, con RDS que ellos se encarguen digamos de la replicación y de ponerlo con maestro y esclavo y muchas consultas administrativas hacerlas sobre el esclavo y que el maestro esté productivo. Actualmente no tenemos nada más, es solamente una instancia, no hay replicación. Detenemos o desactivamos del clúster de Tomcat cada una de las instancias tenemos ahí failover con otras máquinas entonces primero hacemos digamos el deployment de la mitad ya que está listo el deployment activamos el nuevo deployment desactivamos la mitad restante y instalamos sobre esa mitad restante. De esa manera también no hay downtime por ejemplo. Pero lo tenemos automatizado y te digo lo más que hemos podido automatizar y ha sido 20 minutos la instalación en el clúster de 8 Tomcats pero generalmente se tarda ese tiempo fundamentalmente es en lo que levanta el Tomcat los diversos Tomcats que se tardarán como cuando es un deployment nuevo 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 como 2 minutos cada Tomcat entonces digamos que es el mayor tiempo que esperamos porque todo lo demás es ejecutación de script y funciona muy rápido. Sí. Nuestro modelo de datos cambia pero por ejemplo los cambios que hacemos muchas veces generalmente agregamos campos es lo que realmente hacemos campos existentes es muy difícil que digamos tal vez le buscamos tamaño le cambiamos tipo de dato generalmente casi siempre agregamos campos y cuando los agregamos los hacemos al vuelo y permitimos valores nulos por aquellas instancias que todavía no hayan terminado de levantar por ejemplo algo bien padre de la JVM pasamos mucho tiempo tratando de encontrar parámetros de afinación adecuados para JVM para la máquina virtual tanto para recolección de basura como para manejo de memoria pero me di cuenta de algo primero es mejor tener JVM pequeños nuestros JVM son de 2 gigas y no están muchísimo más grandes en 2 gigas funciona muy bien el recolector de basura paralelo no hay pausas muy altas cuando ocurre una recolección masiva una recolección masiva perdón entonces por eso tenemos tantos tomcats con poquita memoria de hecho están sobradas las máquinas digamos esos 8 tomcats son la aplicación en línea que es lo que los clientes ven pero también tenemos otras aplicaciones internas o que incluso no tienen interfase web que son puros servicios o que son solamente listeners de mensajes de rabbit que levantamos ahí con 250 500 megas no requieren más ok ok si ya viene el break ahorita el café ok reír reír le pregunta a ti directamente vale vamos a cortar que es el descansio del break recordar el final de todos elấp es el descansio que el look es el descansio que el es el descansio que el es el descansio Gracias por ver el video.